Serviges Burgos Serviges Burgos es una empresa de servicios damos principalmente servicios industriales a las empresas muy automatizadas que todavía necesitan hacer labores manuales y eso es precisamente a lo que nos dedicamos nosotros pero eso sí, dando empleo al 100% a personas con discapacidad. En nuestro caso, que nos dedicamos al mundo de la discapacidad se explica por sí solo, de hecho en Serviges Burgos se hace de dar empleo a las personas con discapacidad su esencia de negocio, desde el principio como filosofía pensamos que hay muchas cosas que el mundo de la discapacidad o que dentro de las personas de discapacidad se puede hacer y por qué no buscar ese nicho de mercado para ellas y además, pues como siempre, ya avanzando ya nos dedicamos al mundo del deporte el patrocinio del equipo de baloncesto en silla de ruedas entonces en nuestro caso es simplemente un posicionamiento que creemos que es algo muy importante para esta sociedad. El papel es una buena pregunta, realmente nosotros somos muy partidarios de la labor de cada uno, entonces tendría que haber muchas organizaciones y muchas empresas que tengan en cuenta en su, vamos a ponernos finos en su core, en su propia esencia de la compañía el que la sociedad somos todos, la componemos todos y no podemos dejar a nadie aparte porque es simplemente la única forma que se nos ocurre de hacer las cosas por lo tanto, qué importante es que haya mucha empresa y mucha organización que se dediquen a estos temas. ¡Gracias!